Música La ciencia tiene razón en lo que uno no se imagina Ya triunfó la medicina trasplantando el corazón La ciencia tiene razón en lo que uno no se imagina Ya triunfó la medicina trasplantando el corazón Pero en mi imaginación le pregunto a los doctores Que si ese otro corazón sentirá también amores Pero en mi imaginación le pregunto a los doctores Que si ese otro corazón sentirá también amores No sé si será torpeza en lo que voy a decir Yo creo que para el 2000 trasplantarán la cabeza No sé si será torpeza en lo que voy a decir Yo creo que para el 2000 trasplantarán la cabeza Pues así con mucho gusto me someto a cirugía Porque como soy maluco yo trasplantaría la mía Pues así con mucho gusto me someto a cirugía Porque como soy maluco yo trasplantaría la mía No sé si será torpeza en lo que voy a decir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.